En el primer semestre de este 2022 se espera dar apertura a la segunda playa accesible de la zona sur, se trataría de Playa Blanca en Puerto Jiménez de Golfito. Es una playa tranquila, con arena gris clara y con pocas piedras muy gustada por los visitantes. Precisamente acá una asociación específica de lugares está trabajando con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, esto como parte del turismo accesible que se está promoviendo. Bueno, de una de las muchas secciones de capacitación y asesoría que venimos trabajando, seguimos trabajando lo que es turismo accesible, siempre apoyando los cantones que ya vienen incursionando en eso, como es el Cantón de Osa, tenemos también en Golfito, ahora estamos trabajando con la Municipalidad de Golfito, todo lo de turismo accesible y el Cantón de Pérez Celedón, todo lo que es turismo accesible. Entonces está en proyecto en este momento la apertura de otra playa accesible, que esperamos pronto que ya se resuelva, pero se espera que sea en Playa Blanca de Puerto Jiménez. Entonces, esa sería la segunda en la zona sur, ¿verdad? La segunda en la zona sur, además de las alianzas que estamos haciendo con diferentes instituciones, como son las oficinas de turismo, las municipalidades, como las mismas municipalidades y con organizaciones, ¿verdad? La intención es que se realice la apertura en el primer semestre de este año y es un proyecto que se viene trabajando hace varios. Una asociación específica en este momento, es una asociación específica de Playa Blanca que viene trabajando desde hace varios años todo el tema de inclusión, ¿verdad? Y actividades para promover, digamos, el desarrollo en esa comunidad específicamente. ¿Sería para este año la apertura? Sí, estamos pensando que en el primer semestre de este año, Dios Primero estaríamos haciendo ya la apertura, que eso también lo estamos coordinando en conjunto entre varias instituciones, ¿verdad? La asociación, la municipalidad y organizaciones como la asociación esta de Playa Blanca y así también como asociaciones de personas con discapacidad y la asociación ADICORCOAO. Para ello se espera la donación de parte de una organización y de la red costarricense de turismo accesible para contar con lo que se requiere, como son las sillas anfibias, la pasarela, la carretilla de carga y demás. Bueno, es una donación de Airbnb con una asociación, ¿verdad? De la red costarricense de turismo accesible, donde van a donar pasarelas y van a donar una silla anfibia. Y además van a dar en préstamo a la asociación por un convenio, por un año, un contenedor accesible, ¿verdad? Un contenedor que es baño, cambiador y otra silla anfibia, ¿verdad? De importación. Esa va a estar por un año ahí, además de la pasarela y otros apoyos que se van a dar en la comunidad. La intención es contar con una ruta accesible en la zona sur que comprenda desde Pérez Celedón hasta la frontera. Entonces, espera, lo que estamos buscando es que en toda la zona sur exista como una ruta turística accesible, ¿verdad? Que estaríamos pensando que empiece en Osa, ¿verdad? O en Pérez Celedón, porque también estamos trabajando en Pérez Celedón, ¿verdad? Y que la gente tenga y que pueda disfrutar de todas las bellezas de la región, ¿verdad? Haciendo ese recorrido, ¿verdad? Incluso ahorita estamos trabajando con Cotobrus también, después Golfito, la península y Osa. Ahora, entonces, que la gente tenga la oportunidad, todas las familias, personas con discapacidad, adultos mayores, tengan la oportunidad de disfrutar de las bellezas del cantón sin limitación por accesibilidad. La primera playa accesible es Hermosa de Osa y se inauguró en julio de 2021.